Muy buenos días, puede iniciar con su presentación. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a este curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro en su segunda fase, donde vamos a tocar todo lo correspondiente a la fertilización valenciada y el manejo agronómico. En esta mañana nos acompaña ya el ponente de este curso, el ingeniero Isaac César Ruiz, especialista del Programa Nacional de Maíz del Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA. Como bien saben ustedes, este curso está siendo organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, a través del INEA, INEA Perú, y esta mañana específicamente desde la Estación Experimental Agraria Vista, Florida, Lambayeque, transmitiendo a través de las plataformas de INEA en Facebook y YouTube. Les recordamos también que toda consulta puede ser absuelta, finalizando la exposición del ingeniero en esta mañana, así que pueden irlas formulando en el desarrollo de la exposición a través de los comentarios y el chat en vivo de cada una de estas plataformas. No quisiéramos empezar sin antes también brindar el cordial saludo del director de la Estación Experimental Agraria Vista, Florida, el ingeniero Jorge Marino Cantaventura, y también de nuestro jefe nacional, el doctor Jorge Maicelo Quintana. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a desarrollar este curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro. Este curso tuvo una primera fase hace ya un poco más de un mes. Estamos seguros de que algunos nos han acompañado en esa primera fase y nos están acompañando en el desarrollo de esta segunda. Y también nos mantendremos al tanto para continuar con este programa de capacitación en el manejo de maíz que se está desarrollando a nivel de la Estación Experimental Agraria Vista, Florida. Gracias al apoyo también, como ya hemos mencionado, del Programa Nacional de Maíz de la sede de esta estación. Sin más preámbulos, entonces, vamos a darle la más cordial bienvenida al ingeniero Isabel Ciesa Ruiz, como ya he mencionado, especialista del Programa Nacional de Maíz de INEA, quien tiene a cargo disertar la ponencia de esta mañana y estamos seguros que va a enriquecer todo el conocimiento y va a hacer crecer todo en la información que ustedes tengan con respecto al manejo de este cultivo. Ingeniero, bienvenido y lo dejamos para que pueda iniciar su presentación. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Pablo. Gracias. Como decía, esta es una segunda fase del manejo integrado. Ya tuvimos una. Y vamos continuando con este tema importante, con lo que es el cultivo. Y entonces nosotros, para esta ocasión, tenemos la fertilización balanceada y manejo agronómico, que sería lo que nos tocaría esta mañana. Previamente a ello, vamos a ver lo que vamos a analizar esta mañana. Vamos a ver el tema de conocimientos previos, más o menos un repaso de lo que pasó en la clase anterior como una introducción para ir fijando nuestras ideas y inexarlas con la anterior clase. Y la fertilización balanceada, las importancias, el control integrado de plagas, que también es importante, y el momento óptimo de la cosecha. Entonces, en conocimientos previos habíamos visto que tenemos un reto a nivel de todo el mundo en tema de producción de maíz amarillo duro, y hay cosas que tenemos que ir cuadrando, tenemos que ir analizando, tenemos que ir conjugando en estas cinco variables de factores para poder lograr optimizar los rendimientos del agricultor nacional. Y también les había buscado algo interesante que siempre es bueno analizar. Ahí les he puesto el link, el link para poder buscar este commodities en el tema de maíz amarillo. Nosotros como Perú estamos llegando a producir aproximadamente 1.850.000 a 1.900.000 millones de toneladas de maíz de grano, de maíz amarillo duro. Esa es nuestra producción. Pero nosotros tenemos, en comparación a ello, tenemos nuestra demanda nacional de grano de maíz amarillo duro para la industria avícola, porcina, que ha crecido mucho en los últimos años. Nosotros tenemos una demanda en alrededor de 5.4 millones de toneladas. O sea, 5.4 millones de toneladas, 5.5 millones de toneladas, es lo que requiere la industria nacional de consumo de maíz amarillo duro. Nosotros solamente producimos 1.8 millones de toneladas. Entonces, tenemos una diferencia bastante sustancial para poder cubrir esa demanda que requieren, ¿no? Que es más del doble lo que requiere Perú, que serían como el 70%. Entonces, tenemos esa necesidad y es por eso que tenemos que mejorar el tema de manejo del cultivo para optimizar los rendimientos del agricultor. Y mucho de ese grano seguramente tendrá que seguirse importando, va a seguir importando, si eso es parte del tema de la globalización, parte del sistema del comercio globalizado entre países. Y Perú no tiene la capacidad para abastecer tanta demanda, ¿no? Y entonces, pero al menos podemos mejorar los rendimientos del cultivo a través de mejores prácticas agronómicas. Entonces, en la anterior clase nosotros veíamos el resultado de análisis del suelo y el estado fenológico son dos puntos cruciales y claves que tenemos que considerar cuando nosotros necesitamos darle una fertilización. La textura del suelo es básica y fundamental para poder determinar qué fuentes nitrogenadas yo puedo usar. La conductividad eléctrica de un suelo son cosas importantes para yo determinar qué fuente nitrogenada y la modalidad que tengo que usar para la siembra y el riego. Entonces, todo eso está amarrado, está anexado, está conjugado entre el tema de los análisis del suelo para el tema de las siguientes labores agronómicas del cultivo. Entonces, dependiendo de ciertas condiciones de suelo es que se determina qué tipo de fertilización o manejo se le va a dar al campo. Y como yo les decía la clase pasada, eso no es un gasto, sino es una inversión, ¿no? Porque necesitamos estimar más o menos cuánto puede dar nuestro cultivo bajo tales condiciones de textura de suelo. Igualmente, el agua es importante en las análisis de agua cuando especialmente se riegan con pozos, ¿no? Para saber si es apropiada para el suelo o no lo es, ¿no? Y estos factores limitantes siempre, ¿no? Conductividad es 1.7 de cisiemen por metro cúbico. Entonces, nosotros podemos conjugar que un suelo es un suelo óptimo. Valores superiores a esto siempre suelen ir afectando al cultivo y pueden ir bajando el rendimiento y ahí hay que jugar con ciertas herramientas de manejo de los fertilizantes, ¿no? Y el agua también tiene que ser obviamente de óptima calidad. Aguas superiores a 0.7 o 700 milimós por centímetro, ya eso afecta también al cultivo, ¿no? Entonces, cada factor hay que tenerlo en cuenta para poder dar la recomendación ideal o para dar el manejo ideal en el campo. Semillas es un factor importante. Obviamente, tiene que crecer el uso de semillas. La tasa de uso tiene que mejorar en el tema del agricultor. La producción o el consumo nacional de semillas certificadas está alrededor del 10% y de semilla de importada llega al 36. Más o menos nosotros a nivel nacional se está usando un 46%. Entre 40 y 46% de tasa de uso es semilla, tanto producida acá en el Perú como semilla importada, que ambas son semillas de calidad, ¿no? Entonces, esos factores tenemos que ir haciéndolo crecer. Tenemos que usar semillas certificadas en una campaña, en la siguiente campaña y en todas las campañas tenemos que modificar. Tenemos que ir mejorando ese tema y promoviendo, ¿no? Porque la semilla es un factor importante. Bueno, en los híbridos es algo que también vimos en la clase pasada y las fases fenológicas que sí son importantes. Para esta etapa que vamos a desarrollar, el tema de la fertilización, vamos a necesitar el conocimiento previo en campo de identificar las fases fenológicas óptimas para poder realizar la fertilización. Entonces, la primera fertilización hay que identificarla siempre en B2, B4, ¿no? Y hay que reconocer dos hojas extendidas, cuatro hojas extendidas, ¿no? Cuando están dentro del cogollo, todavía no se extienden, no se cuentan. Y se cuenta desde la primera hoja, cotilodenal, esa se considera como una hoja, ¿no? Y B6, B8, la segunda. Entonces, esas cosas son importantes. Y el tema de maduración, para identificar el momento óptimo de cosecha. Cuando el grano ya alcanzó su madurez. Entonces, entrando ya al tema de la fertilización balanceada, nosotros en el cultivo de un maíz, necesitamos identificar primeramente, dependiendo del análisis de suelo, qué tipos de fuentes vamos a usar. Entonces, en el mercado nosotros tenemos este diferente tipo de fuentes, ¿no? Según un suelo arenoso, que es un suelo que se pierde rápidamente el agua, que tiene poco coloide, que no retiene el agua, entonces, obviamente, en esos suelos tenemos que cambiar las fuentes por sulfato de amonio. En vez de uria, sulfato de amonio. Para el tema de nitrógeno, porque el nitrógeno es lo más móvil en el suelo. Entonces, tenemos que modificarlo y tenemos que usar el sulfato de amonio en vez de uria. Entonces, hacemos esa modificación. Ese es un criterio. En suelos francos podemos usar ambas fuentes, sea uria o sulfato de amonio. En el momento, ambas son muy efectivas. Y en suelos con problema de sales, tenemos que obviar la uria y usar puro sulfato de amonio porque es de rápida asimilación y como todo fertilizante es una sal, entonces, bajo ese criterio, tenemos que usar sales fertilizantes de rápida disponibilidad. Rápida disponibilidad significa que la planta lo puede extraer rápidamente del suelo, el sistema radicular lo pueda absorber rápidamente del suelo y pueda disminuir la sal de ese contorno de la raíz para que la planta no se vea afectada. Entonces, ese es el mecanismo que uno usa para recomendar un fertilizante. Entonces, en suelos con problemas de sales, nosotros vamos a usar fuentes de fertilizantes de rápida asimilación. Entonces, nosotros vamos recomendando eso. El fosfato monohamónico es una fuente más de rápida asimilación que el fosfato diamónico. Por eso que ahora la recomendación siempre va a usar fosfato monohamónico porque es de más rápida asimilación que el diamónico. Entonces, bajo ese criterio, nosotros consideramos que usemos fosfato monohamónico, sulpomag y sulfato de potasio. Entonces, en estas cuatro o cinco fuentes, vamos a usar, bajo ese criterio, bajo estos conceptos, vamos a usarlos dentro del desarrollo del plan de fertilización. Entonces, esas cinco fuentes, nosotros lo consideramos, no importan las marcas que existen en el mercado, se pueden usar cualquiera. Hay eburias recubiertas, hay urias siliconadas, ya existen en el mercado bastante. Fuentes nitrogenadas y otras fuentes también del fosfato monohamónico que también existen. Igual que el sulfato de amonio, existen perlado, existe estándar, existe granulado, existen diferentes fuentes. La que mejor se ajuste a nuestro modo de aplicar. Ahora, como un modo de conocimiento, es bueno que sepan siempre que la uria tiene 46% de nitrógeno, el sulfato de amonio tiene 21% de nitrógeno, más o menos es la mitad, casi, casi, casi la mitad que la uria. Entonces, cuando hagamos cambios, siempre uno quiere cambiar sulfato en vez de uria, entonces, más o menos puedes duplicar la cantidad de bolsas que apliques por uria, ¿no? Entonces, más o menos dos bolsas de sulfato de amonio equivalen a una de uria, y estos valores siempre los van a encontrar en las bolsas de los fertilizantes, siempre van a encontrar los valores de cada uno. De nitrógeno, que es N, de potasio, que es P, y de K, perdón, de potasio, que es P, ¿no? El fósforo, que es P, perdón, el potasio, que es K, entonces, esos tres valores, N, P, K, son los tres valores, los macronutrientes que necesita el cultivo. Entonces, fosfato de amónico, que tiene 52% de fósforo y 11% de nitrógeno. Entonces, esos valores los vamos a usar siempre para la conversión y para la formulación de la fertilización del campo. El fosfato monoamónico, hay uno que es el simple y hay uno que es con zinc, ese tiene 40% de fósforo y 12% de nitrógeno, y el valor de 1% de zinc. Entonces, hay ciertos fosfatos monoamónicos y otros enriquecidos con zinc, que también pueden funcionar y que ayudan mucho, ¿no? El sulfato de potasio, que tiene 50% de potasio, el sulfato de potasio y magnesio, tiene 22% de potasio y 18% de magnesio. Entonces, hay dos valores interesantes acá. Como les decía, las fuentes macronutrientes, que son los que más consume el cultivo, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, tenemos otros valores como el zinc y como el magnesio, que son valores, son fuentes de nutrientes que son buffer dentro del suelo. Quiere decir que ayudan a que los nutrientes como el nitrógeno, como el fósforo, el potasio, se asimilen más rápido por la planta. Entonces, son como movilizadores, como nutrientes que no son macronutrientes, son micronutrientes, pero que favorecen la asimilación de estos, ¿no? Entonces, colaboran en el intercambio de nutrientes del suelo hacia la planta. Entonces, por eso siempre se recomienda estos fertilizantes que tienen esos dos elementos importantes, el zinc y el magnesio. Ahora, en tema de análisis de suelo, como les decía acá, yo les presento un análisis interesante. Por ejemplo, conductividad eléctrica, nosotros lo vemos en dos. Es una conductividad eléctrica moderada. El cultivo se va a deshorrar muy bien. El pH también está ok. Siempre 7, cuando ya supera 7.6, 7.8, en suelos de costa, uno tiene que tener un problema posible de sodio. Entonces, tiene que analizar siempre eso. El pH nos da una alerta siempre para hacer un análisis si hay presencia de sodio o no. Con valores de 7.6, 7.8 para arriba, ya es un indicativo que hay que hacerle un análisis completo de suelo para identificar ese problema, para poder usar enmiendas para poder curar o remediar ese suelo. Entonces, en dosis de fertilización por hectárea, como les decía, va a depender mucho del análisis de suelo, de la población de plantas por hectárea. Y un cálculo interesante que nosotros hemos venido para que el agricultor, más o menos él, le sea más fácil, es usar un cálculo, una dosis, para 60.000 plantas. ¿Por qué 60.000 plantas? Porque normalmente las bolsas de semilla importada que llegan al país y en todas partes del mundo tienen 60.000 semillas. Aún en el Perú se están ajustando algunos mercados, algunas productoras de semilla para ajustarlas a valores de 60.000 semillas, para poder hacer el cálculo. Entonces, le puedo hacer mucho más fácil el cálculo para 60.000 semillas y hacer mezcla de fertilizantes para 60.000 semillas por hectárea. Pero las dosis que nosotros estamos recomendando y que se recomienda es en nitrógeno entre 250 a 300 unidades de nitrógeno por hectárea. Fósforo entre 90 y 100 unidades de nitrógeno por hectárea. El potasio entre 70 y 90, dependiendo mucho de los valores del análisis del suelo. Y sin magnesio son los valores que van incorporados como un valor adicional del suelo. Y va a depender si es que hay algunas demandas del suelo para poder incorporarlo. Pero de hecho son valores beneficiosos sin magnesio para el sistema de asimilación y toma de nutrientes por parte del cultivo de maíz. Entonces, considerando estas 60.000 semillas, 60.000, considerando 60.000 semillas que serían como 60.000 plantas, nosotros hacemos la recomendación de 10 bolsas de uria, 4 bolsas de fosfato monoamónico, 2 bolsas de sulfato de potasio y una bolsa de sulfato de potasio y magnesio, que es el sulfomac. Ahí están, ahí tienen más o menos los precios, ¿no? Ya, como les decía, una bolsa de uria aproximadamente equivale a 2 bolsas de sulfato de amonio cuando uno hace un cálculo de conversión. Entonces, hacemos una mezcla de esto y eso sería como para un hectare, ¿no? Esa sería la dosis considerada para un hectare. Y si yo lo llevo a un cálculo de dosis de NPK de acuerdo a la densidad, nosotros vamos a calcular en una dosis de 60.000 plantas por hectárea, que quiere decir una densidad de siembra de 80 entre surco y 40 entre golpe y golpe. Recuerden que entre cada golpe y golpe deben haber dos plantas únicamente, dos semillitas, dos plantas, dos semillas, porque esa es la dosis que se le va a colocar a esas dos plantas. Y la fertilización siempre debe ser al costado de la planta. Cada par de plantas tiene que recibir su dosis para que crezca y reciba todos los nutrientes que le requiere para producir una muy buena mazorga. Entonces, 80 por 40 me da una población de 62.500 plantas. Entonces, en un valor de 60.000 plantas por hectárea en promedio, en hectárea, nosotros vamos a usar 10 bolsas de uria, 4 de fosfato monomónico, 2 de sulfato de potasio y una de sulfomab. Y aproximadamente en costo de mercado hablamos de 1.300 por 555 soles. Por 300 soles más, incrementando la dosis de densidad de siembra que es 75 por 35, que es la recomendación para nuestro híbrido de línea 625 mega híbrido. Si sacamos al mercado un nuevo híbrido que estamos para sacarlo en agosto, que soporta más densidad de plantas, que llega a las 100.000 plantas por hectárea, entonces va a cambiar y vamos a ir incrementando la dosis, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, en 85.000 plantas por hectárea, de 80 por 30, 80 entre surco y 30 entre golpe, dos plantas por golpe, yo voy a usar 14 bolsas por hectárea. En una densidad mayor de 95.000 plantas, voy incrementando a 16 bolsas y van incrementando en seis, en tres y en dos, ¿no? y cada uno y cada uno va incrementando. Entonces, ¿de qué va a depender nuestro incremento? Va a depender mucho de nuestro material, de nuestra semilla, de nuestra variedad o nuestro cultivar que vamos a hacer. ¿Qué híbrido vamos a usar para la siembra? Dependiendo del híbrido, nosotros podemos ir dándole la fertilización que requiere. De acuerdo a la densidad de siembra, le tenemos que dar la fertilización. Mayor número de plantas, mayor dosis de fertilización para que pueda rendir todo el potencial. Todos los híbridos tienen un potencial límite y tienen una densidad óptima. Por eso es necesario que cada híbrido se maneje de acuerdo a su ficha técnica. Cada ficha técnica de los híbridos de cada empresa privado o del sector público como nosotros, recomendamos ciertas dosis, ciertos niveles de fertilización, ciertas dosis de densidad de siembra para llegar a su óptimo. ¿No? Entonces, eso tenemos que analizarlo. Y en estas dosis de siembra de 75 por 35 que lo recomendamos para los híbridos que tenemos nosotros actualmente, vamos a considerar 12 bolsas de uria, 5 bolsas de fosfato monomónico, 2 bolsas de sulfato de potasio y 2 de sulfomac para toda la campaña. Esta es para toda la campaña. Ahora, vamos a analizar esto siempre, como les digo, desde, partiendo desde el análisis de suelo para ver el tipo de fuente o los modelos que podemos usar de fertilización. Vamos a pasar al momento óptimo de la fertilización. ¿Cuándo tenemos que hacer la fertilización óptima? Entonces, nosotros, para este caso, lo que se realiza es la primera fertilización en B2, B4, cuando es siembra manual. Cuando es siembra manual, tenemos que hacerlo obligatoriamente en B2, B4. Cuando se haga con siembra mecanizada, nosotros podemos considerar un 25 por ciento del nitrógeno a la siembra. un 25 por ciento del nitrógeno a la siembra. Todo el fósforo, todo el potasio a la siembra. Cuando es mecanizada, cuando no se hace mecanizada y se hace siembra manual, a piquete, con personas, entonces, ahí nosotros en la primera fertilización colocamos el 40 por ciento del nitrógeno. Quiere decir, si yo voy a usar una densidad de siembra de 60 y de 75 mil plantas por hectárea, de 75 por 35, yo tengo que usar cinco bolsas de uria. Si es que es uria, es mi fuente. Si mi suelo es arenoso, entonces, no voy a usar cinco de uria, tengo que usar 10.5 de sulfato de amonio. Lo cambio todo la uria, lo cambio por sulfato, cuando es un suelo arenoso, o cuando es un suelo que tiene problemas con sales. Y si es en surco, yo le tengo que colocar la semilla a la siembra a la media costilla de surco para evitar que la salinidad le alcance más. O sea, cada condición de suelo, si no es el óptimo y eres maicero y tienes ese terreno y quieres sembrar maíz, tienes que hacer ciertos ajustes para que lograr el máximo productividad de ese cultivo y el mayor desempeño del cultivo. Entonces, repitiendo, esa primera fertilización, cuando se haga piquete, lo hacemos en el estado B2 a B4. B2 B4 B2 quiere decir dos hojas extendidas y B4 quiere decir cuatro hojas extendidas. Entonces, esta es una hoja y esta es otra hoja que se está extendiendo, ¿no? Una, dos hojas. Perdón, una, que es esta la primera hoja y esta, dos hojas. A ver, no, esta es una y dos hojas extendidas. Cuando ya sale del cogollo, dos hojas extendidas. Esta y esta, dos hojas extendidas. Ahí yo puedo empezar a hacer la primera fertilización. Entonces, B4, una, dos, tres, cuatro hojas extendidas. No cuento estas que están en el cogollo son estas las que están ya extendidas y se expanden. Una, dos, tres, cuatro hojas extendidas. Máximo cuatro hojas extendidas. Eso es aproximadamente, acá es a los 10 días, dependiendo de la zona. Más calor, menos días. Más frío, más días. Por eso es que más práctico es visualizar el número de hojas. Entonces, con hojas extendidas, sea en valles interandinos, sea en zona, en costa central, costa sur, o sea, en costa norte o en selva, siempre va a haber esta fenología. Más días o menos días ya no nos va a importar, siempre nos va a importar evaluar la planta si se encuentra en dos hojas para poder iniciar la primera fertilización, ¿no? Que es donde lo requieren. Entonces, 40% del nitrógeno y el 100% del fósforo y el potasio. Entonces, una forma muy práctica es que yo hago las mezclas, así como les he dicho en los valores de acá. Entonces, el 12 bolsas equivalen en 60%, 7 bolsas en el segundo abono y 5 bolsas en el primer abono. Esa es la relación 40-60. El segundo abonamiento, la segunda fertilización, B6-B8, aproximadamente entre los 35 y 40 días, dependiendo de la zona, más o menos. Entonces, acá le aplico puro nitrógeno, lo que, como ya apliqué todo el fósforo y el potasio, puro nitrógeno. 6 hojas extendidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un máximo 8 hojas extendidas. Este es el límite. Todo lo que consuma acá la planta en nitrógeno, solo que la va a usar en conversión para la formación de la mazorca. Entonces, este es crucial. De esta etapa de B8 no me puedo pasar. Hay otras experiencias que hacen hasta 3 fertilizaciones. Yo, por ahora, recomiendo estas 2 fertilizaciones por ser más prácticas, más rápidas. Si hay fertilriego, hay todo un ciclo de fertilización que se hace al cultivo, pero en este caso es a piquete, ¿no? Y más o menos la planta está en esta altura. Este es B6, ¿ya? Este es B6. Cuando llega a B8 más o menos está superando el tobillo de la persona, ¿no? Dependiendo de la altura, claro. Pero entonces, 60% sería para la densidad de 75.000 plantas por hectárea, serían 7 bolsas de uria o su conversión en sulfato de amonio o su combinación en sulfato de amonio, ¿no? Dependiendo de cómo se quiera manejar en el campo. Estos requerimientos son básicos y muy importantes para que el cultivo responda, para que pueda dar y expresar su máximo rendimiento. Entonces, un criterio también importante es que si por X razones no nos dan el agua, por ejemplo, ya muchos agricultores siempre dicen que hay problemas con el agua. Yo fertilizo hoy día y mañana me tiene que llegar el agua. Entonces, tenemos que buscar en zonas donde hay riego por gravedad hacer coincidir la primera fertilización con el segundo riego porque el primero es de machaco y el segundo riego que nos dan para el cultivo. Y luego, para la segunda fertilización igual, hacer coincidir el momento de riego. Entonces, yo tengo que fertilizar un día antes y al segundo día lo puedo regar o fertilizo en el mismo día y el riego me llega ese día. Eso es para aprovechar el agua porque el fertilizante no puede quedarse tirado en el campo. Así sea piquete. Si es que por X razones se pasara el momento de fertilización porque no nos vieron el agua y zonas donde escasee el agua, entonces, yo tengo que si se me pasa el B8, o sea, más de B8 y la planta ya empieza a verse problemas de falta de nitrógeno, yo lo tengo que suplir ese 60% de nitrógeno que lo iba a hacer en uria lo tengo que suplir con sulfato diamonológico. Puro sulfato. Entonces, duplico la cantidad de bolsas en sulfato para poder la planta lo asimile más rápido porque la uria tiene un proceso de conversión de unos 8 a 10 días para que recién la planta lo pueda asimilar. En cambio, el sulfato diamonio es un fertilizante nitrogenado que la planta lo asimila inmediatamente. Entonces, lo puede asimilar a través de las raíces inmediatamente. Entonces, tengo que hacer ese manejo del tema de fertilización. muy bien. Entonces, estos son criterios importantes para poder realizar el abonamiento. También rescato algo importante que a veces algunos criterios que se requieren para una buena productividad. el maíz requiere para una buena productividad entre 8 a 10 riegos por gravedad. 8 a 10 riegos. Entonces, muchos agricultores cuando ya tienen con 6 riegos no más ya casi no da el cultivo. Les falta en algunos riegos en la etapa final y sus rendimientos bajan. Donde nunca debe faltarle el agua es 45 días antes de la floración porque son periodos críticos en donde el agua siempre tiene que estar presente. Es decir, tiene que haber riego, no inundación, tiene que haber riego para poder el polen sobrevivir y generar la fecundación, la polinización de la mazorca y se puedan formar muy buenos granos. Entonces, son periodos críticos que uno tiene que manejar el riego. Cuando se hace cultivo de maíz con 2 o 3 riegos obviamente los rendimientos jamás van a superar las 4 o 5 toneladas o quizás mucho menos dependiendo del suelo. Entonces, son condiciones mínimas que uno tiene que darle al cultivo para, especialmente cuando maneja híbridos, para poder expresar su máximo potencial de rendimiento y recuperar uno su inversión. Ahora, también hay un tema que se había considerado ver, es el tema de fertirriego, surco simple, surco apareado. en anteriores charlas yo les había dado algunos clics, algunos pequeños recomendaciones, pero yo creo que esto sería interesante tratarlo en una charla específica a futuro. Yo había visto ese tema porque, si bien, cierto, hay agricultores que manejan por riego a través de riego por goteo o riego por fertirriego, yo creo que tendría que tratarse un tema a ese grupo de agricultores que hacen este manejo un poco más profundo para poder evaluar todos los mecanismos de fertirriego, productos para fertirrigación, momentos, frecuencias, horas de riego para que ellos también puedan realmente tener las herramientas para expresar y darle un buen manejo al cultivo en tema de fertilización y en tema de cantidad de agua que uno le aporte para un buen crecimiento de la planta. Entonces, nosotros en INEA tenemos el tema de riego por goteo, también tenemos riego por gravedad en zonas y, pero rescatando el tema en tema de riego o gravedad o riego por goteo, nosotros podemos conjugar estas dos herramientas que es un surco simple siembra surco simple a 75 centímetros o hacer a un metro cincuenta el surco o la cinta y hacer surco apareado que es tres bolillos una, dos, tres, cuatro las plantas y luego el otro encaja en esto. Esto va a generar menos competencia y va a haber más espacio, voy a tener menos presencia de malezas, voy a usar menos agua, voy a usar la mitad de cantidad de agua en el tema de riego por goteo o riego por gravedad porque es un solo surco, voy a regar menos, este es un mecanismo que se puede usar también para el tema de bajar costos de producción, pero en un tema ya de manejo por fertil riego lo podemos ver en otra, en una charla específica para ahondar en este tema en el grupo de agricultores que manejan este tema, el tema de riego por goteo a través de fartirrío. Ahora, pasando al control integrado de plagas, es importante siempre iniciar con una muy buena preparación de campo. En el suelo se almacenan pupas, larvas de insectos, de plagas, entonces nosotros tenemos que hacer una muy buena preparación de campo y principalmente porque esa es la cama donde se va desarrollar las raíces, es el espacio donde se van a desarrollar las raíces de la planta y si no tienen una muy buena preparación de terreno, el suelo está duro, compactado, entonces obviamente lo que va a suceder es que esa planta no va a poder tomar sus nutrientes adecuadamente y no va a desarrollar como debe ser y no va a producir como debe ser. Entonces para el tema de control de plagas nosotros tenemos que arar muy bien un riego machaco, pasar la maquinaria, disco, rastra y poder realmente si es necesario en algunas zonas usar el subsolado que se hace en cada cierto tiempo, cada seis años, siete años cuando el suelo se aprieta. Entonces nosotros tenemos que preparar bien aparte de que este manejo nos hace eliminar mucho el tema el tema de plagas que se encuentran en el suelo en el estado de pupa, con eso vamos eliminando y bajando las poblaciones de plagas y otra importante acción es eliminar las malezas, las malezas son hospederas de plagas, entonces si hay ataque de gusano de tierra cuando recién sembramos es porque hay malezas cercanas y se desplazan y bien germina emerge la semilla emerge la planta se desplazan y atacan entonces nosotros tenemos que eliminar las malezas de campo previo a la siembra para disminuir la población de ataques por gusano de tierra ataque por cogollero entonces tenemos que nosotros tener siempre ese criterio entonces para esto nosotros tenemos que hacer una evaluación de campo siempre y siempre hay maneras culturales manera cultural es el tema de las prácticas de campo el riego de machaco son prácticas culturales labores culturales control etológico es valernos de los colores que atrae a los insectos y para capturarlos , control biológico es usar insectos que controlan otros insectos y eso existe en el mercado y se comercializa y control químico es nuestra alternativa de usar insecticidas para eliminar y matar a la plaga cuando ya nos ha hecho daño entonces siempre hay un mecanismo de ir evaluando el campo para poder determinar si existe presión o no de la plaga para poder decir si usamos un control o no usamos un control entonces hay toda una técnica de muestreo para poder y de ir identificando las plagas principales especialmente como cogollero que son de tierra que son plagas muy principales en el maíz y siempre se hace un muestreo así como lo indican acá así como se indica 10 metros adentro y vamos evaluando 100 plantas 100 plantas 100 plantas 100 plantas 100 plantas en cada muestreo entonces todo esto nos va a llevar a una población para determinar cuál es nuestro momento óptimo de ataque por lo general en mi experiencia con una entrada al campo y evaluar tu primer surco ya tú sabes si tienes que tomar acciones o no pero siempre es bueno recorrer cuando se tiene más de una hectárea cuando se tienen 10, 20 hectáreas y evaluando por dónde está presente la plaga pero ya uno con la experiencia que tiene evalúa tu primero o segundo surco ya sabes que si en 10 plantas encuentras ataques ya tienes que reaccionar y por eso hay medidas preventivas que les voy a ir dando para poder bajar la población de insectos plaga y con esto bajar los costos de producción y una de estos muy importante que lo usamos mucho nosotros en campo es usar trampas de luz que son fáciles de conveccionar acá lo han hecho de carrizo pero realmente yo las he hecho con palos de guavo o de cualquier arbusto que haya por ahí se colocan tres ramas no tienen que ser rectas se sujetan en la parte superior con rafia o con lo que tengas en el campo en el sitio que tengas con lo que tengas se amarran y se coloca una bandeja lo puedes amarrar la bandeja lo puedes colocar así como está acá con palos una bandeja agua con detergente o agua con melaza lo que tengas agua con detergente para que en esa agua cuando caiga una mariposa se muera se ahogue se quede ahí no salga y se cubre así lo han hecho acá con una bolsa de guria pero también se puede hacer con un saco negro un poco más arriba y se coloca un mechero así como ven esto es un mechero que está ahí y los mecheros se pueden confeccionar en una lata de atún en una lata de leche en lo que fuere o se compra un mechero o otros agricultores que tienen disponibilidad de energía eléctrica le colocan este cable con luz LED que venden focos LED o le colocan con baterías con unos boquitos LED y lo prenden a partir de 6 y media hasta las 6 y media del siguiente día yo he logrado capturar entre 11 y 13 adultos en un día o sea quiere decir que esto me ayuda a bajar la población de adultos ¿no? del género de espodóctera que son los gusanos de tierra y cogollero entonces antes de que emerja la planta en el momento después de la siembra yo coloco estas trampas una por hectárea suficiente para monitorear si yo encuentro que en una bandeja tengo 20 30 adultos entonces yo lo que hago es colocar más trampas por hectárea para poder bajar la población no solamente me sirve para monitorear sino también me sirve para controlar estos adultos estas mariposas que son las que ponen las posturas y luego salen las larvas las que atacan al cultivo son de hábito nocturno en las noches lo que hacen es empiezan el proceso de copula quiere decir sale la hembra sale el macho copulan en la noche y luego van y ponen sus posturas en las hojas de las plantas entonces cuando uno entra al campo y revisa las hojas encuentras pequeños nódulos pequeños perdón masas de huevos cubierto con polvillo que realmente son las escamas de las alas de las mariposas que se desprenden y ahí uno encuentra masas de huevos cada masa de huevo tiene entre 150 200 250 huevecillos entonces toda esa población que las estoy eliminando al eliminar estos adultos entonces cada adulto pone entre 10 y 15 posturas entonces obviamente estoy bajando bastante la población me ayuda un control y no es no es complicado no es costoso hacer estas estas trampas es barato y me ayuda mucho entonces el tema preventivo en plagas es básico en este tema para bajar las poblaciones y este en otro escape nosotros tenemos a esto que controla posturas entonces las mariposas de este género de Spocktera y Agrotis que son de hábitos nocturnos les atrae la luz negra las ondas de luz negra o sea la luz negra a ellos les llama más la atención visualizan más ¿no? tienen otra visión distinta a la nuestra entonces como que brilla en el campo entonces en vez de poner huevos en las sus posturas en las plantas en las hojas de las plantas ellos van a ir a ubicarse dentro de estas espacios entonces uno en la mañana viene revisa la trampa y va eliminando las posturas ¿no? elimina las posturas y con eso es una forma de control también tenemos dos herramientas importantes fáciles de confeccionar estos son dos palos a 50 centímetros de distancia y este es un saco corrugado un saco negro de cosecha un saco negro cosechero de 70 kilos y que se suele pasar una pita en tipo acordeón ¿no? entonces esto les va a servir mucho para controlar estos dos ciclos de vida de las mariposas que generan espodóctera y gusanos de tierra entonces trampas de luz que se tienen que prender entre 6 y media de la noche 6 y media de la tarde y hasta el siguiente día ni bien sale el sol ya ahí cumplen su función y ahí se apaga el mechelo y luego se vuelve cada ciclo ¿no? y estas que pueden estar permanentemente en campo se pueden empezar con 4 ambos lados de la chácara o 3 o 6 u 8 ¿no? dependiendo y uno va evaluando ¿no? cómo va la presión qué cantidad y según eso puedas colocar más o puedas colocar menos igualmente uno por hectárea de esos es suficiente pero si hay más presión de plaga se coloca otro ¿no? y se colocan estos siempre siempre colocarlas fuera del campo no dentro del campo ¿no? es fuera del campo en el bordo del campo ¿no? entonces la plaga antes de entrar al campo va a quedarse por acá ¿no? porque tu vecino de repente usa un control mal control químico o tiene alta presión de plaga y tú usas un buen control y al final de cuenta todos los insectos se vienen a tu campo ¿no? entonces esto va a ayudar como servir como barrera de sus adultos ¿no? aquí tocando ya entonces en el tema de plaga por plaga tenemos gusanos de tierra entonces para controlar el gusano de tierra usamos ese tema de control este etológico ¿no? control etológico y control cultural también como veíamos ahí en el tema de riego de machaco una buena preparación de campo eliminación de malezas y la desinfección química de la semilla entonces acá hay que usar diodicar al 35% que es una solución preparada para semilla ¿no? especialmente para semilla 10 a 12 mililitros por kilo de semilla más o menos casi 300 mililitros por una bolsa de 24 kilos o un cuarto más o menos por una bolsa de 60 mil semillas ¿no? entonces o otras ofertas que existen en el mercado también existen pero que tengan teodicar ¿no? que son económicas y que son funcionales ¿no? entonces esto se hace una mezcla una mezcla de la de la preparación en una en una una puede ser en un plástico puede ser en un cilindro para poder impregnar bien la semilla se impregne bien y bien impregnada se pueda este curar y tratar la semilla para que este controle el gusano de tierra ¿no? entonces ese es el control de de gusano de tierra ¿ya? que es importante y en la clase anterior les explicaba cómo hacerlo una botella se hace la mezcla el producto en una botella de agua mineral mitad de producto y mitad de agua un hueco en la en la tapita de la botella y con eso se va echando el producto para poder impregnar toda la semilla ¿no? entonces eso nos va a ayudar muchísimo para poder eliminar a los gusanos de tierra ¿no? si es que hay un escape hay mucha presión se le recomienda tifón al 20 por 1 20 de arena kilos de arena o un kilo de tifón para colocarlo alrededor alrededor de la chacra alrededor del campo para generar como una barrera ¿no? como una barrera así como se coloca para las las canchitas deportivas del yeso para diferenciar también alrededor de de la chacra colocar el tifón como una hilera continua de arena con tifón y eso va a ser para controlar grillos o para controlar gusano de tierra que vienen a invadir el campo ¿no? cuando hay mucha presión con eso también generamos una barrera o en modo de cintas o en modo de alrededor de las plantas del golpe ¿no? pero el gusano de tierra si tiene curada la semilla muerde y ya muere ¿no? entonces es una forma de bajar también ahora en temas de gusano cogollero en temas del gusano este cogollero nosotros tenemos este 5% de posturas en 100 plantas ya hay que hay que hacer un control y para esto volvemos a la aplicación en el tema de teodicar al 37% teodicar al 37% que es el más o menos algunos productos que existen en el mercado ya 350 a 400 mililitros por hectárea entonces esto es lo que nosotros este aplicamos y ni bien se identifique la plaga hay que estar controlando otra alternativa que también se puede usar es control biológico usar heteroraptitis 70 millones por hectárea que se venden en paquetes que el INEA la oferta y controla larvas de segundo y tercer estadio que se encuentren en el cogollo y otro liberaciones de crisopas en fase larvales 300 millares por hectárea que generan un control son muy voraces las crisopas y eliminan buscan a la larva y se alimentan de las larvas entonces son mecanismos lo que sí recomiendo que nunca se use lo que lo que lo que lo que recomiendo que nunca se use es todo producto de etiqueta roja eso no lo usen ningún producto de etiqueta roja porque el maíz es un cultivo de hospedero de un sinnúmero de controladores biológicos existen hay chinches controladores crisopas existen naturalmente y entonces coccinélidos mariquitas que les llaman existen y controlan plagas pero cuando usamos productos de etiqueta roja como el el este productos como el 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 lagnate o el metomilo que es el genérico nombre de nombre de activo el metomilo entonces esos destruyen toda la fauna benéfica y obviamente lo que ocasionan es que la plaga se predomina y permanezca en el campo entonces se recupere rápidamente la plaga y el control biológico se queda atrás y empiezan los ataques fuertes entonces yo recomiendo que no se usen ningún producto de etiqueta roja especialmente el metomil está muy usado por los agricultores y cuando usen aplicaciones químicas siempre usen protección como ven ahí los operarios siempre con su protección para evitar intoxicarse los insecticidas si no te hacen daño ese momento con el tiempo se van acumulando en el organismo y ocasionan fallas orgánicas de las personas fallas orgánicas por riñón por hígado por páncreas y con el tiempo van debilitando el organismo por eso se recomienda siempre tener cuidado con todo producto que es insecticida que se usa como veneno en campo entonces esa es una recomendación básica básica para los agricultores y para todo horario que lo dice aplicaciones en campo por eso el control etológico control biológico siempre es importante y tenerlo de primera mano para que no se tengan que hacer tantas aplicaciones el cultivo de maíz con dos tres aplicaciones salen si uno usa todo un manejo integrado entonces para cobollero tenemos esa alternativa y como les decía el tema de uso de estos tipos de sacos que es un control etológico muy efectivo las trampas de luz que les mencioné ahora otra plaga clave importante es el mazorquero el icoverbacea que ataca ni bien la mazorca empieza a botar acá ya está grande pero ni bien empiezan a salir los pistilos empiezan las mariposas los adultos las hembras empiezan a venir a poner sus posturas sus posturas son como pequeñas bolitas que se ven en los pelitos del choclo cada pelito del choclo es el pistilo cada pistilo es un orificio hueco cada pistilo que va va a formarse hasta el ovario un grano cada pistilo forma un grano ¿no? entonces nosotros tenemos que proteger porque estos que se polinizan generan una mazorca entonces tenemos que protegerlo una vez que el mazorquero entra penetra dentro de la mazorca ya es difícil controlarlo porque ningún producto por más químico que sea va a penetrar y va a matar a la larva y ahí se genera un daño entonces el control más efectivo más efectivo sobre el mazorquero es liberaciones de trichograma precioso avispitas parasitoides esas avispas lo que hacen es buscar a estos huevecillos y colocar su larva dentro de este huevecillo entonces ni bien empiece la floración masculina y chequeamos empiezan a salir los pistilos de la mazorca inmediatamente hacemos liberaciones eso dura hay que hacer tres liberaciones una por semana una o dos por semana con tres liberaciones una por semana nosotros aseguramos el control de este gusano mazorquero y con eso evitamos que realmente tengamos daño a nivel de mazorca porque una vez que estos pistilos ya cumplen su función ya se polinizaron ya empiezan a secarse y ya la mariposa ya no pone más huevos ahí entonces ese es un tema que tenemos que considerar para el tema de control y si podemos combinarlo con larvas de crisóperla a esta dosis nosotros esas larvas buscarán a las larvas del gusano perdón del gusano de la mazorca el coberpacea las que se lograron escapar las buscarán se meterán y se las comerán entonces tenemos dos alternativas biológicas muy efectivas muy efectivas muy efectivas lo químico acá es un poquito complicado porque una vez el químico no penetra adentro y el cultivo está cerrado meterse a hacer aplicaciones químicas es un riesgo para el operario para el que va a aplicar entonces ya no conviene hacer aplicaciones por eso yo recomiendo usar siempre el alternativo control biológico y también podemos seguir usando esas trampas de luz porque también capturan este tipo de mariposas porque son de hábitos nocturnos y otras plagas que son estas dos plagas que hemos pasado son plagas claves en el cultivo otras plagas ocasionales son el pulgón verde el pulgón verde siempre suele presentarse en tiempos fríos a veces a veces en algunos tiempos de verano y acá sí el daño más es que afecta la polinización y suelen presentarse cuando empieza antes de que empiece el panojado antes que salga la panoja aún cuando está en embuchamiento o a veces en fase de desarrollo en B8 o B10 suelen presentarse entonces nosotros tenemos que usar mucho el tema de control natural existe control natural podemos liberar crisopas y si queremos usar algún producto biológico podemos usar aceite agrícola o detergente agrícola dirigido porque el ataque de pulgón siempre empieza en una área del campo donde se producen vienen los alados pulgones con alas empiezan a multiplicarse y luego van desplazándose dentro del campo o sea podemos hacer un control focalizado dentro del campo por donde está ingresando la plaga con detergente agrícola o aceite agrícola a dos litros por hectárea o medio litro por hectárea de detergente agrícola con eso eliminamos y limpiamos esas zonas que están siendo afectadas no dejar de que llegue eso a la floración porque a veces ataca a la flor y ya no se produce polinización y eso afecta también el rendimiento cuando los ataques son fuertes hay que ver malezas cercanas que a veces son hábitat de pulgones para controlar liberaciones de crisopa como les decía son muy efectivas y si hay que usar algún insecticida hay que usar el imidacropil por ejemplo es un insecticida que se puede usar pero es muy afecta mucho el tema de las abejas y la polinización es un tema muy favorecido por las abejas en el cultivo de maíz entonces se pueden hacer aplicaciones dirigidas en drench al sistema radicular viendo que tenga muy buen riego coincidiendo con un riego hacer aplicaciones al sistema radicular porque es un sistémico y la planta lo puede atromar y traslocar y matar a la plaga o el tiametoxan esos dos son productos pero hay que siempre evaluar primero un control biológico antes de un químico en este tema por el tema de efectos sobre el tema de la polinización de las abejas que son insecticidas que afectan también hay algunas plagas ocasionales que en algunas olas se dan el gusano picador que se dan en algunos sitios y acá desinfectando las semillas o trampas de luz tranquilamente se pueden controlar entonces los ataques siempre empiezan de abajo hacia arriba y eso se puede controlar y ubicar en la semilla como les he recomendado anteriormente el cañero en zonas cercanas a cañas hay que hacer liberaciones de trichograma de parateresia hembras vígenes trampas de luz abusar todo un tema de control biológico para poder bajar las poblaciones del cañero especialmente en zonas donde son zonas cañeras o zonas que tienen bastante presión de cañero entonces aquí hay que manejar hay que manejar biológicamente con feromonas atracciones porque con químicos se hacen resistentes y generan problemas posteriores más fuertes entonces para concluir en este tema hay que usar siempre productos registrados para la plaga y para el cultivo que estén registrados en cenaza en el caso como les comentaba de los pulgones no hay ningún producto registrado para pulgón para maíz porque no es una plaga muy fuerte muy considerada entonces no se han tomado el tiempo registrado por eso es que recomiendo siempre se haga a través de control biológico o a través de productos orgánicos para evitar alguna generación de resistencia y siempre deben ser productos que estén registrados para la plaga y para el cultivo antes de cenaza y eso lo leen en el producto lo leen en la etiqueta la dosis recomendada para cada cultivo no usar etiqueta roja eliminar todo producto de etiqueta roja y siempre colocarlo evaluando y aplicando y protegiéndose siempre para evitar que se intoxique el personal o que vaya acumulando siempre en todo producto hay que agregar su adherente más su redor de pH siempre para el producto sea más efectivo un adherente y su redor de pH en el mercado hay sin número de productos y se pueden usar cualquiera los insecticidas funcionan a una dosis de a un pH de 5.5 a 6 ese es su pH ideal para que funcionen los insecticidas entonces hay que bajar las aguas por lo general tienen un pH de 7 entonces hay que bajarlas para que sean el más efectivo el producto y ahora pasamos a la última este al último etapa de conocimiento que es el momento óptimo de cosecha y acá sí hay que analizar que nosotros en esta fase que es la fase reproductiva se separa un llenado de grano y madurez que es desde la R2 hasta R6 desde el momento que se produce la antesis desde el momento que se produce la polinización la fecundación y ya se formó el grano empieza un desarrollo de llenado de grano hasta que alcance sumadores fisiológicos cuando yo cosecho cuando yo cosecho este es R3 todavía está lechoso pastoso R3 entonces cuando yo debo cosechar debo cosechar cuando yo abro una mazorca y encuentro que uno de sus granos del centro ya tiene este punto negro ese es el momento óptimo de cosecha en ese punto el grano ya alcanzó su madurez ya no va a recibir más ya no va a perder más humedad perdón no va a perder más humedad en el sentido que cuando lo coseche tierno porque algunos cosechan muy tierno antes de que se forme este punto negro y entonces luego los granos se chupan se deshidratan pierden peso pierden calidad entonces yo tengo que cosecharlo ahí esta es la forma de darse cuenta cuando alcanza un punto negro si está ese punto negro como se dan cuenta en la base esta es la base es este lado que uno coge el grano y lo saca y encuentra esto entonces ya es momento de iniciar la cosecha ya y eso es muy farsedarse después del más o menos son entre 35 40 días que el campo está y durante eso tiene que tener su riego no inundado un riego adecuado para que el cultivo vaya llenando adecuadamente vaya llenando adecuadamente la mazorca y forme un grano gane peso y cristalice entonces hay dos modos de cosecha nosotros podemos usar cosecha mecanizada que ya lo hay acá en el norte en varias partes del Perú y que es mucho más económico y que ya lo lleva la tolva y te entrega ya trillado ya te trilla todo ya te entrega grano trillado pero para esto yo necesito la humedad es entre 23 a 28% esa es su humedad óptima de cosecha esa es la humedad óptima ya ¿por qué no menos? no menos porque conforme baja la humedad el grano se vuelve más cristalino y como hay golpe tanto en la trilla estacionaria como en la máquina suele partirse y se pierde entonces no más de acá de 28% porque si no sale muy pastoso con mucha humedad y ese grano se puede honguear se puede malograr o se golpea y sale humedad dentro de la tolva entonces 23 a 28% debe estar la humedad del grano y como si cuando uno evalúa acá en punto negro tiene esta humedad esa humedad la tiene y ahí está óptima para cosecha entonces algunos cosechan manualmente así acá en el norte lo hacen cortan y dejan secar la planta y luego recogen y van llenando el saco otros hacen en parada yo realmente lo hago así en planta parada porque de frente se llena el saco y ya la planta ya no recibió agua perdón el campo ya no recibió agua ya se empieza a secar después que alcance el punto así con una semana que lo dejes ya uno puede empezar a cosechar ¿no? ya y empieza a cosechar y va dejando ahorita la planta va perdiendo ya su tonalidad y este alcanza su su madurez y su humedad adecuada para la cosecha entonces estos son los tres tres modalidades de forma de cosechar que lo hace el agricultor cualquiera de ellas es es buena ¿ya? ya a veces aquí puede haber pérdida por alguna humedad si llueve ya se malogra ¿no? por eso yo realmente voy por esta ¿no? a esta porque a veces puedan caer algunas llovidas de verano pueden afectar ¿no? o a veces algunos redores también ¿no? aunque también siempre hay ataque aquí por rodeos o pájaros dependiendo de la zona evaluando uno puede elegir entre una modalidad u otra y pueda ir ajustando su mecanismo en tema manual o va por el tema mecanizado ¿no? que es un poco más rápido y y lo hacen en zonas donde hay maquinaria lo hacen realmente en 30 minutos ya se hicieron una hectárea ¿no? entonces dependiendo de la máquina ¿no? entonces hay este hay formas de ahorrar y de hacer más eficiente el tema de la cosecha con esto nosotros terminamos el tema de la segunda fase el tema de manejo balanceado manejo del cultivo y con ello culminamos el tema de este entrenamiento de esta capacitación el manejo del cultivo de maíz amarillo duro para los valles de acá de costa norte costa central y también para algunos de selva con algunas modificaciones que tienen que hacer ellos eso sería todo Juan Pablo si hubiera preguntas sí ingeniero ¿me escucha? sí correcto entonces muchas gracias por la presentación vamos a dar pase como usted bien ha mencionado al bloque de consultas y ya tenemos algunas que se han formulando que se han ido formulando a lo largo de su exposición a través de las plataformas de Facebook y YouTube lo recordamos a aquellos que nos están viendo en este momento que pueden realizar sus consultas a través del chat en vivo yo los voy a estar registrando para poderlos formular al ingeniero Isaac Ciesa quien es nuestro expositor de esta mañana una de las primeras consultas ingeniero era sobre los fuentes de fertilización sobre todo de la primera de la primera fertilización y querían que detalle en qué en qué detallar o profundizar un poco más porque lo mencionaba en su exposición que puedan profundizar en qué beneficia cada nutriente a la planta en esa fase muy bien eso es bueno el nitrógeno todo lo que es fuentes nitrogenadas como la urea con sulfato de amonio ayudan al crecimiento de la planta el nitrógeno ayuda al desarrollo de la planta enverdecimiento altura y todo eso va al final al grano esa es la acción del nitrógeno dentro de la planta actúa en su química en el metabolismo para formar cadenas proteínas y eso hace que la planta crezca el tema del fósforo sea fosfato monoamónico o consin el fósforo su función fundamental es desarrollar una buena cabellera radicular interviene en la división celular en las células en el crecimiento de las células entonces incrementa el sistema radicular de la planta genera un engrosamiento del tallo y también interviene en el peso del grano entonces el fósforo genera ese mecanismo de acción y luego el potasio es un movilizador el potasio es un elemento transportador lo que hace el potasio es movilizar dentro del sistema de la planta desde el sistema radicular hasta hasta las flores hasta los órganos de la planta los nutrientes entonces cuando falta potasio lo que sucede es que la planta por más que tenga en el suelo no puede transportar esos elementos ¿no? es como decir si yo tengo que llevar una carga de 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 100 toneladas y yo tengo carros o camiones que me transportan 50 toneladas entonces yo tengo que hacer dos viajes hacia el lugar de destino ¿no? pero si yo tuviera un carro que me transporta 100 toneladas entonces yo puedo transportar más rápidamente en un solo viaje todo entonces el potasio es ese mecanismo ¿no? entonces entre más potasio tenga ¿no? yo voy a hacer que la planta transporte más rápido esos nutrientes hacia los órganos de la planta y pueda aprovecharlos más entonces a veces en el suelo de costa se indican que existe potasio pues el suelo tiene potasio es rico en potasio pero un problema es que y un conocimiento es que el potasio no todo el potasio del suelo está disponible ni todo el fósforo del suelo está disponible porque existe un equilibrio un mecanismo de captura y de equilibrio dentro del suelo y el suelo tiene que retener ciertos elementos para mantener su equilibrio y no lo pone a disposición entonces por más que esté presente y que aparezca en el análisis del suelo nosotros tenemos que incorporar siempre estos elementos fósforo y potasio porque es lo que va a usar la planta en ese ciclo del cultivo en ese momento de siembra ¿no? entonces esas son las funciones de cada uno ¿no? esas son las acciones de cada uno fundamentales y el zinc y el magnesio como les comentaba son elementos báforos en el suelo que generan un mecanismo de intercambio y asimilación de los elementos para que la planta los pueda tomar entonces son como unos apoyos dentro del suelo y ayudan mucho y estos estudios se han hecho para poder terminar esa intervención de esos elementos y recuerden que cuando yo aplico a un cultivo siempre tengo que tener un balance de esos tres elementos de nitrógeno fósforo y potasio no puedo aplicar más nitrógeno o sea más uria más esto menos potasio menos fósforo porque se va a poner se va a generar un desequilibrio y ese desequilibrio va a hacer que la planta no tome todos los elementos ¿no? entonces esta fuente es esas dosis que yo les doy son dosis equilibradas entre los tres elementos para que la planta pueda asimilar y aprovechar los tres elementos de manera equitativa ¿no? a su máximo potencial su máxima toma de nutrientes del suelo correcto ingeniero gracias por la respuesta otra consulta estaba referida al tema del manejo del riego por goteo y su beneficio para el buen desarrollo del cultivo si el tema de riego por goteo es bien manejado Juan Pablo con una frecuencia de riego dejando un espacio de acuerdo a la textura por eso comentaba que sería bueno tener una charla específica para riego por goteo porque eso depende mucho de la textura del suelo si una textura más arenosa yo tengo que dar riegos por goteo más frecuentes más distanciados no puedo regar una hora seguida porque se percola y se pierde esa agua no se aprovecha por la planta porque genera mucho peso y se va hacia el fondo entonces tengo que hacer riegos más frecuentes riego 20 minutos corto media hora otros 20 minutos y eso se programa un suelo con textura más pesada más retentivos de agua puedo hacer una hora de riego y luego a dos horas otra hora de riego dependiendo la necesidad del cultivo dependiendo la demanda del cultivo demanda hídrica del cultivo dependiendo la transpiración dependiendo del ciclo del cultivo conforme va creciendo el cultivo va a requerir más horas de riego porque gasta más consume más agua más población de planta consume más agua hay más evapotranspiración y eso tiene que ir evaluándose entonces el tema de riego por goteo es bueno pero hay que saber manejarlo también hay que tener todo un protocolo para el tema de fertil riego hay que conocer mucho la preparación y la incompatibilidad de algunos fertilizantes dentro de los tanques de fertilización y entonces todo ese mecanismo cuánto regar en qué momento soltar el fertilizante cuánto regar el otro cómo humedece el suelo para que el fertilizante no se separe ni se distancie mucho las raíces y al final no lo tome la planta entonces existe en el tema de fertil riego el tema de riego por goteo es beneficioso nosotros lo usamos ahí pero lo usamos en una combinación con fertilización manual con riego por goteo algunos lo tienen otros usan con tanques pero en este tema de fertil riego Juan Pablo sería interesante poder desarrollar más adelante con un panel de expertos porque hay muchas opiniones muchos temas que podemos desarrollar para el agricultor y empezar a darle alternativas cómo manejar su cultivo y tenemos muchos colaboradores en el sistema para que puedan intervenir en este tipo de ponencias ese tipo de ayuda al agricultor que usa fertil riego algunos se ponen en contacto conmigo y se les da algún plan de fertilización ya personalmente y se les apoya pero en un temática de charla podemos ir desarrollando el tema de fertil riego y riego por goteo también para darle una alternativa para aquellos agricultores que se dedican a este tipo de siembras correcto ingeniero muchas gracias continuando entonces con las consultas que se han formulado hay una referida al manejo bueno al control ecológico que usted mencionó sobre todo la elaboración de las trampas de luz quisieran que profundice un poco en este tipo de control ya a ver las trampas de luz lo que hacen básicamente es este ah bueno no sé en qué tema quieren que profundice pero en la elaboración de la trampa como se elabora ya miren yo corto un palo más o menos que me llegue al pecho ya algo así un poco más práctico no busco ramas de cualquier arbusto de cualquiera que más o menos sean rectas no necesariamente rectas acá la han hecho con carrizo ya pero cuando hay carrizo tienen que ir a comprar el carrizo y todo ese tema hay que ser un poco prácticos en el campo ¿no? se busca palos que sean más o menos rectos ¿no? puede ser curvado eso y tres palos se unen en su parte superior ¿no? que sean todos de la misma medida ¿no? se amarran con lo que fuese Juan Pablo sea con sea con con lo que hay por ahí en campo una rastrera sea sea con una soguilla se amarran en la parte sea un alambre sea una otra bolsa ¿no? de uria un pedazo se amarran la parte superior y luego se separan equidistantemente quiere decir más o menos que sean guarden formen un triángulo ¿ya? que formen un triángulo y luego en la parte media yo coloco una tina yo hasta he cosido he cosido un baldecito de esas para lavarse como esto las manos a veces le he pasado la aguja y lo he amarrado para acá le he amarrado el otro y le he amarrado está amarrado le he amarrado con pabilo ¿no? pero acá lo han hecho un poquito con otros palitos ahí amarrados ¿no? no sé si no se ve la presentación de repente coloco una lupa a ver si se puede no se ve mucho la lupa acá pero ya entonces se puede colocar la bandejita esa bandejita le coloco agua con detergente el detergente común lo mezclo mezclo el detergente con el agua bien mezclado y tengo agua con detergente ¿por qué agua con detergente? porque es una forma para que la mariposa cuando caiga se hunda dentro del agua porque cuando es pura agua por la tensión del agua a veces flota como la mariposa tiene escamas cerosas flota y se logra escapar entonces para que no se escape la mariposa se coloca agua con detergente ahora esto de acá que lo han puesto que es una bolsa de uria yo realmente lo he puesto con una este un saco negro le he envuelto un pedazo de saco negro y le he envuelto hasta esta altura como una cobertura esta cobertura básicamente es para que el aire no apague el mechero cuando es mechero a base de combustible de petróleo como les decía con un tarrito que encuentren por ahí se puede colocar ahí una mecha o comprar un mechero de esos que venden aún en los mercados mecheros de 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 queroseno o petróleo y ahí se coloca y se prende seis y media entonces esta confección se cubre acá el saco se amarra ahí como la han amarrado esta bolsa y y y solamente se prende seis y media a la tarde o sea la confección no es más sofisticada si hay mucho aire en la zona se hacen huecos acá para enterrar las puntas y el aire no lo pueda llevar y siempre hay que colocarlos fuera del campo a la entrada de los bordos o en la esquina del campo para poder retener ahí a la plaga entonces esa sería la moda de confeccionar este esta trampa como como te digo no es una no es complicada es sencilla yo lo he hecho lo he hecho en campo lo he preparado y no es complicada puedes usar un ganchito también acá para colgar el mechero no no un ganchito de fierro de esos de construcción que a veces uno encuentra por el campo o entre el trayecto o compra un un alambre de de un octavo ¿no? y puede doblarlo y hacerlo como ganchito amarrarlo ¿no? o compra un cable del cable de luz y lo amarra ahí al mechero ¿no? cosas así ¿no? cosas que uno pueda ingeniárselas para poder hacer este tipo de trampas no hay un estándar no hay un protocolo con lo que se pueda lo importante es que bote luz y que acá se pueda cubrir para que puede ser con saco negro o con muria para que esa luz atraiga a las mariposas caigan acá en el revoloteo caigan a la bandeja ¿no? como te digo yo he encontrado entre 11 y 13 mariposas adultas ¿no? muy bien ingeniero hay otra consulta que está referida no directamente con el tema pero es una inquietud que vamos a trasladar que nos parece importante y quisieran que comente un poco más sobre este material este híbrido que del cual ha hablado usted que el programa nacional de maíz está trabajando y espera pronto poner a disposición de los agricultores Sí, está bien Juan Pablo este este nuevo híbrido que nosotros vamos a liberar es un híbrido ya en algunas charlas ya lo he dado es un híbrido de en línea 625 nosotros lo tenemos ahorita en campo es tiene una muy buena arquitectura de planta es una arquitectura semi compacta las hojas son semi erectas forma dos más orcas es tiene es un híbrido que asimila muy bien los nutrientes que tú le pones o sea le pones bastante nutrientes y lo asimila la planta realmente responde se forman las dos más orcas completas y las dos llegan a pesar entre 600 y 630 gramos que es bastante entre dos más orcas casi parejas y puedo someterlo a alta densidad de siembra nosotros le hemos evaluado hasta 133 mil plantas por hectárea en los campos hemos logrado hasta las 17 mil toneladas pero son campos de prueba pero tranquilamente podemos llegar a las 14 15 toneladas una densidad entre 0 entre 25 25 por 75 ahorita lo tenemos lo tenemos en campo en un ensayo evaluando la demanda hídrica y lo tenemos en las parcelas de liberación que están ya en mazorcado y son cuatro módulos que los estamos sembrando para en agosto lo liberemos si puede el agricultor y los semilliristas ver estos cuatro módulos en B8 lo van a ver lo van a ver en floración lo van a ver en mazorcado y lo van a ver en maduración cuatro momentos fenológicos del cultivo para que lo puedan identificar y es un híbrido que que lo hemos trabajado para que los agricultores puedan usar más densidad de siembra y puedan aumentar sus rendimientos aparte del mega híbrido que tenemos que es un buen híbrido y queremos seguir que se conserve y y todos estos dos materiales y para acá hace unos 6 años debemos estar liberando otro híbrido que también lo estamos trabajando y que tenemos ahí otra oferta para el agricultor y y es el trabajo que estamos teniendo ahorita en el programa ¿no? Muy bien Ingeniero muchas gracias entonces por su exposición de esta mañana le agradecemos profundamente todo el conocimiento y sobre todo la experiencia que ha podido verter a través de esta presentación y esta capacitación en el manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro en su fase 2 como usted bien ya lo ha desarrollado correspondiente a todo lo que es la fertilización balanceada y el manejo agronómico Ingeniero lo dejamos para que pueda brindar sus sus últimas sugerencias y también poderse despedir del público que nos ha acompañado a lo largo ya de esta más de una hora si este bueno agradecer estos espacios para los agricultores empresarios profesionales técnicos que que se conectan para poder aprender este más cada día y y este ofrecerles esto nosotros como gobierno como estado como ministerio de desarrollo agrario riego como INIA también este atendemos a los agricultores a través del whatsapp a nivel nacional para poder este darles una asesoría gratuita no entonces estos están estos espacios están ahí para poder apoyarlos y sigan las recomendaciones si tienen unas un una solicitud de asesoría pídanla ya para poder nosotros acompañarlos desde la preparación de terreno hasta la cosecha en el manejo de su cultivo y puedan mejorar este día a día sus rendimientos no nada más Juan Pablo y y trabajemos juntos para lograr mejorar la productividad de cultivo de maíz amarillo duro en todo el Perú muchas gracias correcto ingeniero entonces fueron las palabras finales del ingeniero Isaac Cieza Ruiz responsable del programa nacional de maíz de la estación experimental agraria vista Florida quien ha podido compartir como ya hemos mencionado toda su experiencia en el manejo de este importante cultivo para la costa norte y para diferentes zonas de nuestro país agradecemos también a los especialistas y compañeros de línea que nos han estado acompañando de las diferentes estaciones experimentales tanto de Sierra Sur como de Selva ellos han estado presentes ingeniero les hago llegar también el cordial saludo de ellos y el agradecimiento que están haciendo llegar a través de los comentarios de las plataformas de Facebook y Youtube de igual manera a los participantes que nos han acompañado de fuera del país tenemos algunos participantes de Brasil que también hacen llegar su cordial saludo y el agradecimiento por toda la información que han podido compartir esta mañana a ellos también el agradecimiento profundo en realidad a todos aquellos que nos han podido acompañar de las diferentes zonas de nuestro país y también de fuera les agradecemos profundamente haber compartido con nosotros este curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo entonces como les he mencionado este curso ha sido organizado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA esta mañana desde la estación experimental Vista Florida en la región Lambaye que les agradecemos a todos su participación y esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad que tenga buen día hasta luego un saludo